Hace unos días se dio a conocer que revocar la concesión de Aguacán le costaría al Estado más de mil millones de pesos debido a que había un contrato firmado. Sin embargo, recientemente Emiliano Ramos, coordinador de la fracción perredista en el Congreso local, aseguró que no será necesario, ya que dicho contrato contiene vicios y posibles causales que permitan retirar la concesión Aguacán sin perjudicar la economía del Estado. El procedimiento debe realizarse en el mediano plazo para poder contar con el presupuesto con los recursos dados a capa para brindar el servicio para todo el Estado. Los diputados ya analizan en comisiones el tema, así que este jueves tendrán un dictamen sobre los procedimientos legales que se realizarán para reincindir del contrato a favor de Aguacán. Aguacán